Las olas del mar se fueron Las olas del mar llegaron Es tu modito que tienes Que a veces ya no te aguanto A veces me das cariño Y a veces me das espanto Salimos siempre peleados Cuando andamos los dos juntos Tienes arranques de mula La silla te trae disgustos A todo pones pretextos Menos si el dinero es mucho Un principio tiene fin Lo tengo bien comprobado Cuando las olas se van Dejan el suelo mojado Y si las olas regresan El lugar ya está ocupado Salimos siempre peleados Cuando andamos los dos juntos Tienes arranques de mula La silla te trae disgustos A todo pones pretextos Menos si el dinero es mucho Un principio tiene fin Lo tengo bien comprobado Cuando las olas se van Cuando las olas se van Dejan el suelo mojado Y si las olas regresan El lugar ya está ocupado O sea, me ha pesar de mi canción Por el ocho leo mojado Andamos si el dinero es mucho ¿Y si las olas regresan en Swedish? Y si las olas regresan Lo mismo Es mucho Para la twenty-po' Mira tu padre es mucho Gracias.